Esta rola va con una especial dedicación para toda la raza de McAllen Motorcars Saludos raza, ánimo El éxito siempre acompaña el riesgo Por eso el riesgo lo tomamos Andando en esto se ocupan bien puestos Y para nada nos rajamos En 2017 comenzamos Y aquí en McAllen radicamos Se ven deporte, lujo y diversión Siempre lo mejor manejamos Trocas con un buen supercargador Corbes, Mustang, también Camaros La meta era hacer la distinción Y creo que eso lo logramos Tantas noches sin dormir Para que nada nos falle El cerebro siempre el mil Y enfocados en lo grande Solamente había un plan Y no hubo más que atorarle Ahora todo se nos dio Gracias a Dios que es muy grande Nada es fácil Se sufre pa' merecerlo Y hay que empezar de abajo La grandeza siempre tomará su tiempo En nada sirven apurarlo Una cosa es soñarlo y otra es tenerlo Pero hay que echarle chingazos Derecho en el carril o nos desviamos Siempre en lo nuestro trabajando En la calidad seguimos dominando Y buen producto entregando Los clientes de todo el mundo han llegado Desde Europa pa' ser exacto Tantas noches sin dormir Para que nada nos falle Y el cerebro siempre el mil Y enfocados en lo grande Solamente había un plan Y no hubo más que atorarle Ahora todo se nos dio Gracias a Dios que es muy grande Y no hubo más que atorarle Nada es tan seguro Gracias a Dios que te va a ser En la política BC Y Y Y Gracias.